La capacidad de la batería de los auriculares y la protección IPX no he encontrado información respecto a esto, ¿vale? Ya me he puesto en contacto con el vendedor. Al día siguiente, chicos y chicas, he obtenido una respuesta. ¿Quieres saber la respuesta, verdad? Pues suscríbete al canal solamente pagando 5 euros. Es broma. La respuesta es... Bienvenidos a Reviews 5 Estrellas. Hoy tenemos en el canal la review en profundidad de los Xiaomi QCIT11. He tardado un poco más de la cuenta en traeros esta review porque he detectado muchísimas cosas y mis reviews no consisten en probar un producto durante una hora y subiros el vídeo rápidamente. Me tiro mucho tiempo probando los productos que veis en el canal para intentar traeros la mejor review posible. Así que te pido que si te gustan los vídeos que hago, te suscribas al canal para así apoyarlo. Si has comprado este modelo de auriculares y estás a la espera de recibirlo, mírate el vídeo completo porque te voy a dar información muy interesante. ¡Comenzamos! En esta review voy a comenzar hablando sobre el ajuste y la comodidad. Dos características muy positivas que tiene este modelo. Empecemos por el ajuste que me ha parecido de los mejores que he probado. Tienen una ergonomía, yo diría, que perfecta. Y es que en cuanto te los pones al instante se nota esa ergonomía de la que os hablo. El óvalo encaja correctamente y la zona donde se sitúa el driver tiene una forma bastante alargada y puntiaguda. Esto hace que el ajuste sea aún mejor. He salido a correr con ellos en dos ocasiones y me han ido genial. Lo malo es que no disponen de ninguna protección IPX. Con respecto a la comodidad, deciros que se sienten súper ligeros y en algunas ocasiones me olvidaba de que los tenía puestos. Me han encantado en este punto. Os aconsejo con los coloquéis dejándolos caer en la oreja y apretando un poquito nada más. No hace falta apretarlos en exceso. De esta forma mejorará más aún la comodidad. Hablemos ahora de la sincronización de la música al meter y sacar un auricular del estuche. Con la tapa abierta la sincronización es rápida. No es la mejor que he probado pero es más que correcta. Tarda de 1 a 2 segundos en reanudar la música. Y el auricular que tengamos puesto no emitirá ningún pitido y tampoco escucharemos ningún corte en la música. Cuando cerramos la tapa el tiempo en reanudar la música es de 2 a 3 segundos ya que tiene que encender el auricular y escucharemos un pitido que suena así. ¡Titititón! El que tengamos puesto no cortará la música en ningún momento y tampoco emitirá ningún pitido. Meter una batería de 600 mAh en un estuche tan pequeño y a la vez tan ligero la verdad es que es un punto muy positivo. Y aquí no acaba todo porque he obtenido 4,9 ciclos de carga y se coloca en primera posición como el estuche que más ciclos me ha dado del canal. Los auriculares generan un ruido de fondo cuando estamos en llamada con alguien que sinceramente no me gusta pero no es problemático a la hora de mantener conversaciones. Esto quiero que quede bien claro. En Discord con amigos he podido mantener conversaciones perfectamente. Me escuchaban bien y yo a ellos también pero la nitidez en sus voces no era del todo clara en llamadas telefónicas. Exactamente igual pero aquí tengo que decir que en cuanto ponía la televisión de fondo mi familiar me decía que bajase el volumen porque la escuchaba de fondo y le molestaba. Como consejo no os peguéis la patilla de los auriculares al lóbulo de la oreja cuando estéis en una llamada ya que en esta zona se encuentra el micrófono y puede que si os peguéis la patilla demasiado vuestra voz se escuche mal. Para finalizar con este punto en las pruebas del micrófono podréis comprobar que mi voz escucha bastante bien así que en este apartado en general estoy bastante contento. La zona táctil me ha funcionado muy bien y dependiendo de la función que queramos activar los auriculares emitirán un pitido o no. Por ejemplo si activamos el modo gaming emiten un pitido y si pasamos a la siguiente canción no lo emiten. Para pasar a la siguiente canción tendremos que pulsar 1.5 segundos el auricular derecho y seguido de esto soltar. Si nos soltamos y seguimos manteniendo el dedo en la zona táctil apagaremos manualmente los auriculares a los 4 segundos y medio. Para retroceder a la anterior canción hay que hacer el mismo proceso pero pulsando el auricular izquierdo. Por otro lado en este modelo tengo que explicaros al detalle que funciones podemos cambiar a nuestro gusto desde la aplicación. Lo primero que tenéis que saber es que solo se pueden configurar los dobles toques y triples toques de la zona táctil. Las pulsaciones largas por ejemplo de 4.5 segundos no se pueden configurar a nuestro gusto en pantalla. Os dejaré cuáles son estas funciones por así decirlo fijas y que no podemos cambiar de ninguna forma. Las funciones que podemos cambiar a nuestro gusto desde la app son las que estáis viendo ahora mismo. Pero ojo a esto hay dos funciones que no hace falta añadirlas a un doble toque o triple toque. Estas funciones de las que os hablo son las de pasar a la siguiente canción y retroceder a la anterior. ¿Por qué no hace falta añadirlas? Porque ya vienen por defecto configuradas al pulsar 1.5 segundos en el auricular derecho o izquierdo. Así que lo dicho, estas dos funciones no hace falta añadirlas a la app. Por defecto vienen configurados de una forma que la verdad no le veo mucho sentido dado que tener la función de pausar y reanudar la música en los dos auriculares no es necesario si vamos a usar los dos a la vez. Vosotros podéis hacer la configuración que queráis dependiendo de vuestras preferencias. Yo los he configurado de esta forma que la veo bastante funcional. Pero claro, otra cosa que no os he comentado es que vamos a tener que prescindir de una función. En mi caso prescindido del modo gaming que lo podemos activar desde la app. ¿Qué hubiera sido mejor? Pues que la zona táctil tuviera alguna función asignada al pulsar una vez los auriculares. De esta forma no tendríamos que prescindir de ninguna función. Aunque por otra parte, lo bueno de no tener ninguna función asignada a un toque es que no vamos a tener ningún falso contacto. Finalizando con este punto, os dejo en pantalla cómo está delimitada la zona táctil. Todos estos comentarios que estáis viendo son valoraciones negativas que tiene la aplicación de QCI en la Play Store de Android. Yo la he estado probando durante dos horas y he acabado desesperado. No me extraña que tenga este tipo de comentarios. Principalmente dentro de la aplicación he detectado dos errores graves. Por cierto, una cosa importante y buena que tiene la app es que todo lo que modifiquéis en ella se guarda. Con esto quiero decir que si los conectáis a otro dispositivo, por ejemplo un PC, la configuración que tengáis guardada en la app va a seguir igual en el PC. Tanto el apartado de las funciones como el del ecualizador. Y aquí viene el primer error grave. El ecualizador cuando lo modificas a tu gusto y retrocedes hacia atrás, en muchas ocasiones no te guarda la configuración que has modificado. Y además de eso, en alguna ocasión, las veces que la app guardaba la modificación sin venir a cuento de un día para otro, me la encontraba cambiada sin yo haber tocado nada. Pero sabéis que es lo más gracioso, que al rato volví a entrar a la app y me encontré la configuración como yo realmente la modifiqué. De verdad, he acabado desesperado con el ecualizador, está muy bugueado. Pero bueno, durante unos días logré que la app guardase una configuración a mi gusto en el ecualizador que pude probar. Y os hablaré de ella en el apartado de calidad de sonido, ya que es muy importante. El otro error grave es que en muchas ocasiones salta un mensaje que dice Si se está conectando, por favor, espere y a los pocos segundos salta otro mensaje que dice Please open the cover, que quiere decir abre la tapa del estuche, pero es que la abres y sigue todo igual. Menos mal que he encontrado una solución a este error. Lo que tenéis que hacer cuando salte este último mensaje es meter un auricular en el estuche. No hace falta meter los dos de esta forma y así vincularán de nuevo con la app. Estos mensajes saltan sobre todo cuando sales y vuelves a entrar a la app. Así que os recomiendo que cuando salgáis, lo hagáis dejándola en segundo plano. En mi Xiaomi Redmi Note 8, las aplicaciones se quedan en segundo plano deslizando hacia arriba. En general, la aplicación no está bien optimizada y es muy inestable. El funcionamiento del ecualizador me ha dejado un mal sabor de boca. Pero bueno, he llegado a la conclusión de que para el uso que le vamos a dar a la app se puede usar en cierto modo. Por ejemplo, las funciones las guarda correctamente y no he detectado nada raro. QCI debería de sacar alguna actualización urgentemente porque si no me temo que acabará perdiendo clientes. Por cierto, una cosa que la verdad que me ha funcionado muy bien y está relacionado con la app es la ventana emergente. Para que os salte, tenéis que tener el Bluetooth activado y además os tiene que aparecer el icono de QCI en la barra de notificaciones. Cambiemos de tema. ¿Cómo es la calidad de sonido por defecto? Sin cambiar nada en el ecualizador. Ya sabéis que este canal se basa en la sinceridad y la calidad de sonido que tienen por defecto a mí personalmente no me ha gustado nada. Vienen sobre ecualizados en frecuencias agudas y las graves están poco presentes. Además, al subir el volumen al máximo, los sonidos agudos llegan a molestar muchísimo. Como os he comentado anteriormente, la app me guardó una configuración en el ecualizador que pude usar durante unos días. Y es esa que estáis viendo en pantalla. Con esta configuración, la calidad de sonido mejora notablemente. Si os fijáis, he subido las frecuencias graves. De esta forma están mucho más presentes. Las medias también las he subido. Y por último, las agudas las he bajado bastante para que estén suficientemente presentes y no molesten al subir el volumen por encima del 85%. En resumen, con la configuración que os he mostrado, considero que tienen una calidad de sonido buena para el precio que cuesta. No esperéis una calidad de sonido como la de unos auriculares de 50€. Pero como digo, la calidad es más que suficiente para poder disfrutar de la música por poco dinero. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares QCI-T11 con un ventilador de fondo cerca de mí generando ruido. El tiempo que tarda en cargar el estuche desde cero es de una hora y 56 minutos. Los ciclos de carga que he obtenido con el estuche han sido de 4,9 ciclos. El tiempo que tarda en cargar los auriculares desde cero en el estuche es de 54 minutos. Ojo a este resultado porque son los auriculares que más rápido se me han cargado en un estuche. Normalmente la mayoría de auriculares que he traído al canal suelen cargarse en una hora y 15 minutos. La diferencia es abismal y creo que esto pasa porque la capacidad de la batería de los auriculares, que no nos quiere decir el fabricante, es baja. Y al ser baja tardan menos tiempo en cargar. Baja me refiero a que tendrían, o tendrán mejor dicho, más o menos 30 mAh de capacidad. ¿Vosotros qué pensáis sobre esto? Me gustaría saber vuestra opinión en comentarios. El tiempo de reproducción de música al 100% de volumen que me ha dado el auricular derecho cargándolo solamente 10 minutos es de 48 minutos. El tiempo de reproducción de música al 100% de volumen que me han dado los auriculares ha sido de 2 horas y 54 minutos. ¿Recomiendo tus auriculares por 22 euros? Es una pregunta complicada de responder. Tienen muchas cosas positivas y no creo que realmente sea una mala compra por el precio. Pero es que el tema del ecualizador es muy importante que funcione correctamente en este modelo. Porque como os he dicho, la calidad de sonido por defecto a mí no me ha gustado. Si tienes este modelo de auriculares me gustaría que dejaras en comentarios qué tal te funciona. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.